La idea del trabajo con los Santos Ángel Primero fue lanzarles un curso de fotografía básico Hoy se hizo como una especie de micro exposición Con las fotografías que ellos tomaron Donde ellos las editaban O las tomaban de acuerdo a esa percepción de vida Las historias de vida es algo muy brutal Es algo muy brutal porque las historias de vida son fuertes Te sensibilizan Estoy aquí porque cometí un error en la vida Y tengo que asumirlo Ahora ya el mes que viene salgo Quiero seguir estudiando si se me da Porque tengo un niño afuera o si no tengo que trabajar por él Tiene seis meses Decirle que lo amo Y que diera todo por estar ahorita con él Estar al lado de él Y que él me enseñe lo que va a aprender para su vida Que yo también soy un hombre echado para adelante Y quiero salir adelante y lo voy a hacer y lo voy a lograr No poderle dar un buen ejemplo No ser buen papá No quiero ser tanto un papá sino un referente Darle un buen ejemplo de un hombre trabajador Y que sepa luchar por las cosas Mi familia Acompone pues mi mamá y mi padrastro Y pues mis hermanos Que viven conmigo Mi madre trabaja Para sustentarlo Somos siete hermanos Yo soy el cuarto Los tres primeros de ahí sigo yo Tengo un hermano que trabaja en la venta de celulares Tengo hermanas Amas de casa Somos cinco hermanos Dos hermanos Una mala decisión A veces que uno no toma buenas O sea la vida le coloca pruebas Y uno no la sabe afrontar como es Y de pronto comete errores Fue ver como alguno si se impulsa Por aprender algo nuevo Y hacer algo nuevo en la vida Fue esa exploración que se hizo Fue una exploración bastante interesante Porque fue desde como aprender a manejar una tableta Una cámara Como editar una foto Y salir a tomar la foto Que pues que en el caso de ellos es bien especial Porque viven en un entorno cerrado Luego se realizó una práctica Y el resultado de esa práctica se la vio hoy Con 18 muy buenas fotos Que fueron el orgullo Un buen fotógrafo tiene que esperar el momento preciso Y de ser paciente Si uno no es paciente Puede llegar a tomarse una buena foto Me ayudó a ver la vida de otro punto de vista No solo verlo de esa manera Sino que enfocarse en otras cosas Saber que la vida es más allá De lo que uno quiere ver Puede ser una salida De pronto nosotros Aprendiendo bien esto Podemos llegar a de pronto hacer nuestra profesión Para nuestra vida Y es chévere y divertido Saberla vivir de buena manera Y aprovechar a la gente que lo apoya La calle La calle es duro Hay que saber vivirla Si no una cosa lo hace o lo destruye No pues a mi la calle me ha pegado duro Porque yo soy consumidor de bazooko Y me lleva a verme mal De pronto hasta de pronto a coger la indigencia Por una tontera no más Y yo creía que de pronto la droga Me iba a sacar del problema Y lo agrandó Lo que salga de aquí Pues volverme a adaptar a la sociedad De pronto también Por lo mismo que le comento del consumo Volver al mismo entorno va a ser duro Volverse Toca evitar eso Si no Claro es duro y peor El consumidor siempre va a ser Más ansias Generar más ansias Mi mamá ha estado apoyándome Yo he estado en otros centros Pero pues es uno el que se quiere cambiar Mamá ha estado ahí Pero pues va a haber un día Que se va a cansar O no va a estar Si la música Los que estamos acá En medio de salida de nosotros Si casi hay varios que cantan Si no que a veces Más se fueron por la calle Que por lo que uno quiere No pues mi sueño también Es ser cantante De rap Yo no asume De demás ordenaciones De febrero La muerte viene a buscarme Para hacerme su prisionero Una canto con el suelo Entre pánico y el miedo Se forma el corre-corre Que es bien delgado en el suelo Agradecerles a ustedes Por darnos oportunidades a nosotros Que a veces la gente No entiende Que ustedes quieren ayudarnos Ojalá sepamos a aprovechar esto Para nuestras vidas Listo Listo Ojalá sepamos a aprovechar esto Ojalá sepamos a aprovechar esto Gracias.